Pues como ustedes lo vieron en mis redes sociales, como lo comenté en el podcast de la semana pasada, me llegaron los iPhone 15, ya les hablé un poco más en el podcast pasado del iPhone 15 Pro, pero creo que vale la pena ahora hablar un poco más de la experiencia con el iPhone 15. Yo no elegí ni el iPhone 15 Pro Max ni el iPhone 15 Plus. En este momento los que llegaron fueron los pequeños, los de pantalla de 6.1 pulgadas como este iPhone 15. Aquí lo que sí podemos ver es que el diseño sí es bastante novedoso. La gente que lo ha visto, que ahora sí que me lo ha visto, pues sí dice, oye, se siente diferente, se ve diferente y es que utilizan cristal en la parte posterior, pero de color que le llaman un proceso de infunción o fundido y también un borde que está contorneado en base a aluminio. Se ve muy bonito y si bien en cuanto a la forma puede ser muy parecido a la generación anterior, sí estamos hablando que el juego de nuevos materiales sí lo hace muy llamativo. Sin embargo, pues la verdad es que se ve tan bonito, pero aunque se sienta de buen agarre por estos nuevos materiales, porque se siente honestamente firme, se siente bien trabajado. Pero honestamente no lo siento como un dispositivo que dejaría así encueradito, o sea, tiene que tener su carcasa para que se sienta seguro o que yo me sienta seguro o con él. Por otro lado, esta generación, este iPhone 15 ya viene con Dynamic Island, que es esta forma de interactuar con notificaciones mucho más vivas, con más información, con un buen diseño. Y que, pues bueno, la verdad es que sí te genera, pues digamos que accesos directos a justo esta información precisa. No sé, por ejemplo, puedes tener información de en cuánto tiempo va a llegar tu Uber sin tener que ir de la aplicación. Únicamente presionas, se expande la pantalla y listo. La verdad es que se vuelve bastante, bastante práctico. Ahora esta pantalla es una pantalla super retina XDR que alcanza un brillo de 1600 nits y 2000 nits incluso en exteriores. La cámara es de 48 megapíxeles con un nuevo objetivo telefoto de dos aumentos. Esto es bastante bueno, sobre todo porque sí se sienten, si bien son dos objetivos o dos elementos en el sensor de cámara, sí se siente como algo completamente nuevo. Se introduce algo que es la próxima generación de retratos con más detalles y mejor rendimiento en condiciones de poca luz. Y sí, efectivamente se ven mejores los retratos. Está mucho mejor trabajado. Y creo que esto también tiene que ver con su procesador, procesador de imágenes y obviamente el sistema de cámaras. ¿Con qué procesador cuentan? Ahora estos dispositivos vienen con el A16 Bionic, que sí, sí se mejora mucho el rendimiento. Y obviamente los vuelve mucho más prácticos para tareas más intensivas. También algo que es bien, bien importante es que hay un cambio, como sucedió en toda la generación, con el conector. Ahora vienen con USB tipo C y esto pues sí, es importante porque ya después de 11 años dejan de utilizar el puerto Lightning. Otro punto importante es que hablan de una mejora en la calidad de las llamadas. Se escucha mucho más claro, con más precisión, sin ningún tema. Y también en este caso, pues ya son dispositivos que pueden utilizar eSIM. Digamos que desde la generación anterior podías usar eSIM, pero por ejemplo el que se ve en Estados Unidos ya únicamente es con eSIM. En México todavía vienen con bandeja externa y también la posibilidad de ponerle un eSIM. Y esto pues bueno, lo hace más práctico. El sistema operativo, pues bueno, es el iOS 17 que tiene muchas funciones, es más llamativo, es mucho más visual, tiene más detallitos. Eso creo que es la parte importante. Distintas acciones, intercambio de contenidos, miles de cosas. El iPhone, sí, este 15 se ve mucho mejor. Creo que la parte importante de este iPhone y que lo resume es la optimización de todos los elementos. Mejor cámara, pero optimizada con el procesador y junto con el sistema operativo. Y esto pues obviamente le da mejores resultados al usuario. Esta línea, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, sí obviamente ofrece buenos resultados para creadores de contenido, no como la versión Pro. Pero la verdad, pues no tiene mucho que envidiarle. O sea, el que sea un propietario de estos equipos va a tener un equipo que va a sacar muy buenas fotos, que va a tener una buena calidad y sobre todo un buen rendimiento. ¿A ti te gustan o comprarías? Déjamelo ahí, en los comentarios.